La mañana de ayer aproximadamente a las 8 horas en el sector de Chalao de la parroquia Sajeo del Cantón Biblián se produjo un accidente de tránsito, mismo que involucró a tres vehículos, un Suzuki, una camioneta y una unidad de la cooperativa Hawái. Como resultado de este suceso, una persona de sexo femenino falleció y una mujer de 18 años resultó herida. Lamentablemente el día de ayer se asustó un accidente de tránsito, lamentablemente con una persona fallecida. Asimismo, involucrados tres vehículos, ha sido un choque por alcance con volcamiento lateral y choque frontal excéntrico. Involucrados, como decía, tres vehículos, lamentablemente un camionino color blanco con tomate, con rojo, perdón, de la cooperativa Hawái. También una camioneta ploma marca Chevrolet y un Suzuki Forza color rojo. De esto tenemos la persona fallecida, como les indicaba, una persona de sexo femenino de aproximadamente 60 años de edad, que aparentemente estaba en el vehículo tipo camioneta, que procedió al volcamiento y la pérdida de vida. El personal del Cuerpo de Bomberos de Biblián trasladaron a la mujer de 18 años al Hospital Homero Castaner Crespo y procedieron a asegurar la escena y evacuar a los ocupantes del bus en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y los miembros de la casaca roja de Azogues. Adicionalmente, paramédicos refirieron que atendieron a un hombre de 63 años en el sitio. Tenemos una persona que se encontraba detenida, retenida por el accidente, que se encontraba en el hospital, siendo atendida. La situación de la señora ya es estable. Luego de la audiencia y formulación de cargos que se realizó en la tarde, ya le dio la autoridad competente la libertad e inició las investigaciones del hecho suscitado. En las cámaras de seguridad de las casas del sector se pudo observar cómo se produjo este hecho. Se manejan varias hipótesis en torno a las causas del fatal suceso. Puede ser el exceso de velocidad, puede ser la falta de atención también de los conductores. Al parecer en los videos, inicialmente viendo los videos, parece que existe también una mala maniobra de otro vehículo, o sea, de un cuarto vehículo se podría decir. Y al parecer por evitar esta camioneta irse contra ese vehículo también frenó. También, como digo, tenemos que determinar, ya las investigaciones indicarán cuál fue específicamente la causa del accidente. Para el noticiero Contacto, informó Vinicio Ortega.